Bienvenidos a este nuevo clip. Hoy les presentamos a 5 modelos estadounidenses que destacan por su belleza, talento y carisma. Incluimos actrices veteranas que han dejado una huella en la industria, así como a nuevas promesas que están comenzando a brillar. Estamos seguros de que más de una se convertirá en tu nueva favorita. Si te gusta lo que ves, no olvides suscribirte a nuestro canal y regalarnos un me gusta, eso nos ayuda a seguir creciendo. Carla es una actriz estadounidense. Nació en Las Vegas, Nevada. Un 19 de enero de 1991. Su ascendencia es realmente muy interesante. Es de ascendencia húngara, alemana, sueca, francesa, suiza, austriaca y galesa. Su mayor pasatiempo era el teatro, y también se le daba bien el patinaje artístico. Le gusta dibujar y cocinar de forma saludable. Tiene dos gatos y una tortuga, y le gusta escuchar rock clásico, rock independiente y música country. Su carrera profesional comenzó en 2013, ganando fama mundial.